El departamento de Estelí fue declarado territorio libre de malaria por las autoridades del Ministerio de Salud Central, donde estuvieron presentes autoridades de gobierno local, personal de salud y los actores sociales que participan en la erradicación de esta enfermedad. El día de hoy para nosotros el poder dar la certificación a nivel de Estelí a estos cinco municipios es un logro y un avance muy importante. Es algo que nosotros estamos preparando a nuestros municipios para de cara en un futuro poder nosotros fácilmente poder decir a nivel internacional, de decir territorio libre de malaria. Están involucradas organizaciones externas como lo son el Cuerpo Médico Militar, lo que es Fundación San Lucas, lo que es también la organización RETE, el cual nos permite en sí la validación de cada una de estas certificaciones. Para el buen gobierno ha sido prioridad la salud de las familias para elevar su calidad de vida. Este es un logro de todos y de todas, donde una vez más se demuestra que el trabajo en equipo es lo que nos lleva al éxito, que el trabajo en equipo es lo que nos va a llegar a grandes sueños y a grandes metas. En el departamento de Estelí desde el año 2006 no se registran casos de malaria autótoma. Llevamos prácticamente más de 10 años sin registrar casos autóctonos de malaria dentro de todo el departamento de Estelí, dentro de esto pues nuestro municipio como tal es parte de ello. Actualmente en Nicaragua se han certificado más de 80 municipios libres de malaria. Desde el departamento de Estelí con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.